¿Qué es vitamina A? La vitamina A es una vitamina que se disuelve en aceites y grasas. Esta sustancia se adquiere por medio de las comidas y es de vital importancia para mantener la salud del sistema inmune, la vista y el resto del organismo. ¿Para qué sirve la vitamina A? Este tipo de vitamina sirve para Estimular la circulación de la sangre Mantener y cuidar el cabello Recuperar y limpiar el cuero cabelludo Tener un bronceado natural Prevenir las arrugas Tener un rostro terso e hidratar la piel del mismo Funciones de la vitamina A La vitamina A contiene una variedad de funciones en el organismo. Estas son Ayuda a prevenir las enfermedades infecciosas Interviene en la formación de la retina Estimula el desarrollo de los dientes, huesos, tejidos blandos y la piel Evita la aparición del acné Favorece la producción de espermatozoides Contribuye positivamente en el ciclo reproductivo femenino Beneficios de la vitamina A El uso de la vitamina A le aporta al organismo los siguientes beneficios Previene la aparición de enfermedades oculares Mejora la respuesta de los anticuerpos del organismo Le aporta una serie de nutrientes esenciales a los niños para que tengan un correcto desarrollo durante la infancia Elimina todas las sustancias tóxicas Favorece a la cicatrización de las heridas en la piel Marcas de vitamina A Vitamina A con aceite de hígado de pescado Descripción y precios La vitamina A con aceite de hígado de pescado es esencial para mantener la salud de la piel y la vista Se utiliza también para mantener el sistema inmune operando a toda su potencia para así evitar la aparición de enfermedades Podemos encontrar este producto en frascos con 100 cápsulas blandas Tiene un precio de 114 pesos mexicanos Cápsulas vitamina A genérico, descripción y precios Las cápsulas se componen esencial y únicamente por vitamina A ayudan fortalecer y cuidan el cabello así como también proteger a la vista Se comercializa en cajas con 40 cápsulas de 50 miligramos Su costo es de 52 pesos mexicanos Agrin, descripción y precios La marca Agrin presenta unas tabletas compuestas por vitamina A y retinol dos elementos que se unen para tratar algunas patologías de la piel como el acné Se vende en frascos con 40 tabletas de 50,000 UI Tiene un valor de 82 pesos mexicanos Retinol, descripción y precios Esta crema facial se encarga de reducir las líneas de expresión y de regenerar la piel del rostro gracias a sus compuestos de vitamina A, vitamina E y dióxido de titanio Se puede encontrar en cajas con un tubo de 30 gramos Tiene un precio de 699 pesos mexicanos A con descripción y precios La presentación de vitamina A de la marca A con cuenta con propiedades beneficiosas para tratar las afecciones cutáneas, úlceras corneales y la ceguera nocturna Se comercializa en cajas con 40 tabletas de 50,000 UI Su valor es de 125 pesos mexicanos Videa C, descripción y precios La fórmula de Videa C cuya presentación es en una solución en gotas está compuesta por vitamina A, D y C Dicha presentación se utiliza para suministrarle estas vitaminas a los lactantes y niños que cuenten con un déficit de las mismas Se vende en cajas con un frasco de 25 mililitros con un gotero graduado Tiene un costo de 34 pesos mexicanos Ajolotius, descripción y precios La marca Ajolotius presenta unas pastillas refrescantes compuestas por vitamina A y C, además de menta y eucalipto Su consumo brinda una sensación fresca en la garganta y en las vías respiratorias para aliviar la tos Se puede encontrar en cajas con 10 caramelos de 2,5 gramos Su precio es de 20 pesos mexicanos Bobé, descripción y precios La leche orgánica descremada de Bobé es ideal para fortalecer el crecimiento y desarrollo de los huesos gracias a que cuenta adicionada con elementos como la vitamina A y C entre sus componentes Se comercializa en Tetra Packs de un litro Tiene un valor de 25 pesos mexicanos Nature S Eart Coconut, descripción y precios Esta bebida de coco libre de lactosa está enriquecida con vitamina A y D, además de calcio para contribuir con el crecimiento de los huesos Se vende en Tetra Packs de 500 mililitros Su costo es de 20 pesos mexicanos Alpura Selecta, descripción y precios La marca Alpura Selecta cuenta con una leche entera ultrapasteurizada que contiene ingredientes como la proteína, vitamina A y D, leche entera y otros compuestos por lo que su consumo garantiza el correcto desarrollo de los dientes, huesos, tejidos blandos y la piel Se puede encontrar en Tetra Packs de un litro Tiene un precio de 20 pesos mexicanos ¿Cómo se usa la vitamina A? Su uso va a depender de la presentación de la que se esté hablando Cápsulas Agregar en un vaso un poco de agua o cualquier otro líquido como leche o jugos naturales Tomar una cápsula de vitamina A Ingerir una vez al día durante o después de la comida Repetir la dosis por dos semanas Crema Lavar el rostro con agua y jabón Aplicar la crema de retinol sobre el rostro limpio y seco Dejar actuar por 10 minutos Retirar con agua y jabón Secar el rostro con una toalla limpia Advertencias y cuidados Generales, no consumir el producto si está expirado o si se encuentra en mal estado Alergias, se debe evitar su consumo en caso de ser alérgico a sus componentes Embarazo y lactancia Puede ser consumido durante el embarazo y la lactancia siempre y cuando no sea en exceso Almacenamiento Mantener en un lugar fresco y seco Interacciones con alcohol No se recomienda el consumo de alcohol porque este podría interferir en la capacidad del páncreas para absorber estas vitaminas Efectos secundarios Podría ocasionar Irritación en la piel Dolor de cabeza Daños en el hígado Debilidad en los huesos Náuseas Diarrea Información importante El exceso de vitamina A en el cuerpo podría causar efectos secundarios por un periodo de tiempo corto o largo Por esa razón se recomienda su consumo por un máximo de dos semanas y retomarlo un mes después ¡Suscríbete al canal!